Decirle cuántas veces que vengas de allá. Esta era 116 veces. ¿Y acá cuánto es? Más de 100, más de 100. Y allá también más de 100. Actualmente recibimos mucho la ayuda de la comunidad en la donación de sangre y de plasma. Pero bueno, estas jornadas que nosotros tenemos hace muchos años, tanto con ESMATA como con EFIP, ahora se suma CGT, con el resto de gremios, bueno, es de gran ayuda, más incluso previo a las Pascuas, que lleva un fin de semana muy largo y que bueno, no sabemos si llega a existir alguna entrada de turismo, pero los accidentes aún continúan y las cirugías continúan. Es fundamental seguir donando sangre, más allá de la pandemia. Los centros de hemoterapia de la provincia de Buenos Aires continúan además con la colecta de plasma para pacientes que están en tratamiento por COVID-19. En Mar del Plata, el centro está ubicado en Estado de Israel 3.698. En este momento, todos los centros de la provincia de Buenos Aires continúan trabajando en la colecta de plasma como el primer día. Recuerdo que este estoque es provincial, entonces, bueno, en este momento hay acopio en este centro como en otros centros y de requerir en uno se ayudará. Pero bueno, todavía continuamos con la colecta de plasma y las llamadas telefónicas para toma de muestra y verificación de título de anticuerpos y posible conexión del donante. ¿Hay un porcentaje de pacientes que necesiten la utilización del plasma? En este momento ha disminuido notablemente la utilización de plasma en pacientes, pero bueno, nosotros continuamos con esta colecta de plasma previendo cualquier situación. Para los que quieran ser donantes de plasma, ¿tienen que haber tenido el virus y hasta cuándo tiempo pueden donar? Los que quieren donar plasma pueden tener o su PCR positiva o la PCR de su contacto estrecho, porque también pueden donarlos de nexo epidemiológico. Luego de este episodio serían 28 días de asintomático y allí podemos hacer la toma de muestra para verificación del título de anticuerpos. Dirigirse aquí, al Estado de Israel, al 3600. Llamar por teléfono de lunes a viernes de 8 a 13 al 478-734-4555 y allí les damos un turno para la toma de muestra.